Encienda su micrófono Encienda su micrófono Ya está Ahora si me escucha Mi sobrino de 5 años toca mejor que usted hoy ¿Verdad? No es posible No es posible Estamos hablando del expo show El expo show Cali Colombia Esto fue en Colombia En Cali Cali en Colombia Colombia es Cali en Cali Cali no es en Ecuador ¿Qué dice usted? Mire, ¿sabe qué? Mejor vamos a ver las imágenes ¿De qué me dice Cali Colombia? No dije Cali Colombia Me dice Cali Colombia Cali show Cali en Ecuador Madre mía ¿Oiga no tiene teclado? I can feel it coming in the end of the night Oh Lord I've been waiting for this song all my life Oh Lord Oh Lord Oh Lord Oh Lord Oh Lord Oh Lord I've been waiting for this song all my life Oh Lord Oh Lord A ver quién soy Es lamentable Y es lamentable No se toca así ¿Por qué no nos ejecutáis y ya acabamos con esto? Cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa Cualquier cosa